El transporte libre propone el uso de mamparas y trajes de bioseguridad en los vehículos para poder reanudar sus actividades. El plan será presentado a las autoridades locales con el fin de volver cuanto antes al trabajo. Nosotros queremos presentar un prototipo para que realmente nos den la prioridad para salir a trabajar gradualmente. No estamos pidiendo el 100%, pero gradualmente queremos nosotros trabajar con nuestras unidades en el sector de servicios de taxis, radio taxis, trufis, minibuses y con los compañeros sindicalizados y cooperativas también. Medidas de bioseguridad que les permita retornar a la actividad es la prioridad del transporte libre que propone a las autoridades lo siguiente. Vamos a presentar las medidas de seguridad, nosotros como corresponde, le vamos a poner unas mamparas dentro de los vehículos de servicios de taxi, vamos a encapsular, dos propuestas son alternativas, ya estamos empezando a realizarlo. Otra de las propuestas es la bioseguridad de conductores y pasajeros. Poner los overoles a nuestros conductores, el sector de trufis y el minibuses, vamos a presentar las alternativas que están haciendo los compañeros, haciendo esas disfacciones, chiqueteándolo en todo el sector del cuerpo y los pies. El gremio que aglutina trufis, minibuses y taxis es uno de los sectores que se ha visto obligado a suspender su actividad por el riesgo de contagio que representan. Gracias. Gracias.